Cuando dice voy por firmas es porque no está esperando ningún aval. Voy a ser candidato a la gobernación de Antioquia, voy a ser gobernador de Antioquia. Hoy hemos acumulado una experiencia bastante importante desde la IDEA, que será aprovechada para seguir administrando los destinos del departamento después de que termine nuestro gobernador Luis Pérez. Aspiramos a continuar parte de su obra. Hemos estado dentro de su gabinete durante los últimos casi tres años. Hay elementos muy importantes que tienen que seguir por el progreso del departamento y que nosotros, esas grandes cosas que ha ido dirando el gobernador Luis Pérez, vamos a sacar muchas de ellas adelante continuándolas y otras que están en camino vamos a concluirlas.